Ok, me acabo de encontrar con Sergio, Sergio Suárez, el famoso Sergio Suárez, que es otro de los entrenadores de Team Colombia. Cuéntame cómo está haciendo esa experiencia por segundo año, ¿no? Porque el año pasado también te tocó. Bueno, es una experiencia única, como el sueño de cualquier entrenador, ¿no? El poder compartir con los chicos, el poder realizar sueños, el poder representar a Colombia. Es algo muy, muy bueno para nosotros. Yo pienso que ese es el trabajo más difícil que tiene entrenador, ¿sí? El poner la mente del atleta en el momento que está y en el preciso instante de competir bien, de ejecutar bien y de no cometer errores. Bueno, y tú eres el entrenador de Team Colombia, ¿por qué? ¿Cuál es tu experiencia? Los que no te conocen, ¿tú qué? ¿De qué ganas? Bueno, ¿de qué ganas? De mucho amor, de mucha pasión por el porrismo, pienso yo. Soy una persona que me encanta capacitarme demasiado, me gusta muchísimo aprender, me gusta estar en constante aprendizaje. Entonces, lo que yo he hecho durante todo este tiempo creo que se está medio reflejado poco a poco. No me lo esperaba. ¿Durante todo este tiempo? Durante todos estos años, casi yo creo que 15, 17 años trabajando en el porrismo, capacitándome, aprendiendo y todo esto ha hecho que llegue a un punto en el que de pronto yo no lo imaginaba, ¿sí? Pero pues es algo muy chévere. Y también fuiste cheerleader, obviamente. ¿Cómo empezó todo? De la vieja guardia, es una historia como del 2000, más o menos 2000, 2002, con, todos lo conocen, con James, sí, en Ponal, en Policía Nacional. Ahí conocí este hermoso deporte y me enamoré, hace muchísimo tiempo. ¿Y cuántos equipos has entrenado desde entonces? Muchísimos, pero siempre he estado con mi escuela y desde ese año y desde ese tiempo estoy con Devils. Como atleta, ya hace 4, 5 años no lo soy y el resto sí, pues las experiencias que tuve como también Selección Colombia en aquel entonces, 2009. Estuviste en Selección Colombia. Sí, y ya pues las participaciones internacionales con mi club. Y como deportista, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? Todo. ¿Todo? Me encantaba hacer todo, sí. La gimnasia es lo más difícil o fue lo más difícil para mí porque pues obviamente inicié mi proceso muy tarde. Pero pienso que no es nada común encontrar un deportista que haga buenos saltos, que sea buena base, que baile bien, que se exprese bien y que sea buen sport, lo que sea. Entonces, tener los 4 ítems en el porrismo y poderlo realizar creo que es de mucho trabajo. ¿En todos estos años que has estado en el porrismo nunca pensaste en irte a otro deporte o otra cosa? No. Definitivamente. No, me lo ponen otra vez frente a mil deportes y yo vuelvo a hacer porrismo porque me hubiese gustado empezar muy joven. Ajá. Pero no. Bueno, y con Diablos, ¿qué proyectos hay? ¿Cuándo vuelven al mundial? Con Diablos, estamos trabajando muy fuerte, estamos solidificando, o sea, manteniéndonos como escuela. Mira, estamos trabajando muy fuerte, este año ahorita va a las Diablas a Puerto Vallarta, México de nuevo, que van a defender título y estamos trabajando desde este año con el nivel 6 actualmente, sí, el antiguo 5 internacional para ir a competir a World's 2020. Estamos haciendo toda la producción, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿y cuál es la invitación para toda la gente que nos ve para que vaya a tu escuela, entrenar? Bueno, claro que sí, la invitación es que si hay personas que quieren realizar este deporte, conocer nuevas experiencias, no importa que tengan la edad o no la tengan o no tengan la experiencia, están nuestras puertas abiertas de nuestra escuela para que puedan participar y hacer parte del proceso del porrismo Diablos. Ya saben, bienvenidos a la escuela de Diablos, muy pendientes de nuestras redes sociales y sigan acá el muchacho, Sergio en Instagram, acá está su Instagram y el Instagram de Diablos. ¡Gracias!